Vamos a empezar entonces. Este taller de hoy se llama ¿Dónde encuentro mecenas para financiar mis proyectos? O ¿Cómo financiar proyectos a través del crowdfunding o micromecenazgo? Ahora vamos a ver justamente qué significa esto de crowdfunding. El crowdfunding es la financiación colectiva, pero de proyectos a través de internet. Es utilizar las redes sociales y la web para juntar dinero, como yo siempre digo, para los buenos proyectos. ¿Por qué para los buenos proyectos? Porque para que uno pueda recaudar dinero, tiene que ser un proyecto que interese a mucha gente, como todos los que mencionamos en esta diplomatura. Vamos a ver hoy cómo es una estructura de una campaña de crowdfunding. Crowdfunding quiere decir juntar dinero entre muchos, financiar dinero entre muchas personas. Y como decíamos también en la promoción, la diferencia entre un mecenas, recordarán que por ejemplo Miguel Ángel tenía un mecenas, que era alguien que le pagaba mucho dinero para que él se dedique solo a pintar. En esa época se utilizaba esto del mecenas, que era gente muy adinerada que le pagaba a los artistas para que solo se dediquen a hacer su arte. Hoy en día lo que nosotros necesitamos, si hubiera un mecena sería genial, pero millonarios que apuesten por los buenos proyectos hay pocos. Entonces se hacen campañas buscando que mucha gente apoye financieramente a un único proyecto aportando poquito. Y eso es mucho más factible a pesar de las situaciones de crisis. ¿Cómo empieza esto? Tengo una idea. Hago un proyecto, tengo una idea. Esta idea puede ser, como yo voy a tomar de ejemplo, lo que vimos acá en el curso y lo que le tocó a mi grupo. Tengo una idea que es hacer una plaza que sea accesible para gente con necesidades especiales de motricidad o de algún tipo de capacidad disminuida. Entonces hago un proyecto. Mi idea es que esa gente tiene que tener accesibilidad a todo como lo tenemos las personas que tenemos todas nuestras capacidades intactas. Entonces hago un proyecto. Por ejemplo, crear una plaza que tenga. Y ahí empiezo a desarrollar ese proyecto. Ese proyecto tiene que estar adaptado a ese público. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para empezar esto es ¿cuál es mi idea? ¿A quién quiero ayudar? Lo segundo es ¿cómo lo quiero ayudar? ¿Cuál es ese proyecto? Y que ese proyecto vaya en concordancia con ese público. Esto parece muy obvio, pero a veces la gente tiene una idea y arma proyectos que no van en coherencia con esa idea. Terminan haciendo algo totalmente distinto. Y esa incoherencia es lo que hace que nadie quiera aportar. Porque dicen, no entiendo para qué quiere el dinero. Acá tiene que ser clarísimo que esta es la necesidad que yo armo este proyecto que responde a esa necesidad. Luego tengo que pensar en cuál es el público. Y acá ya no hablo solo del público destinatario de mi proyecto, sino del público que va a ser el aporte. Entonces tengo que pensar dónde está esa gente que puede aportar. Y si yo les pregunto hoy, todos conocemos personas. Y cuando antiguamente, antes de que existiera la web e internet, si yo quería hacer algo, no sé, comprar un auto, comprar una casa o hacer una plaza, ¿qué hacía? Tenía, pedirle al banco, pedirle a un amigo o pedirle a algún familiar. ¿Sí? Hoy en día, mi círculo de contactos y de posibles donantes se amplió. ¿Hasta dónde se amplió? Hasta el infinito. Hoy puedo pedirle dinero a quien yo quiera. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Antes, ¿cómo hacía para pedir la plata? Levantaba el teléfono, o si era mi mamá, mi papá, los veía el domingo y después de comer los ravioles o el asado, decía, familia, necesito, o le decía al papá o al tío, cuando llega la hora del café, venía un cachito que te quiero hacer una consulta, ¿no? Y lo llevábamos aparte y ahí le contábamos, ¿sabés qué? Yo una vez, recuerdo hace muchos años, para comprar un departamento, le pedí plata a un tío mío y me acuerdo que fue toda una ceremonia, ¿no? Era, tío, ¿sabés qué? Yo quiero y yo, pero yo puedo pagar porque tengo este trabajo, pero no me dan en cuotas, vos me podés ayudar. Y así le pedí a una hermana y juntamos el dinero. Pero hoy en día, a través de internet y de las redes sociales, mi público se amplió a todo el mundo. Y como yo digo, cuando uno necesita algo, hay gente que dice, encomendalo al universo, ¿no? O pedile a Dios que de algún lado va a llegar. Bueno, yo siempre digo que uno tiene que pedirle a todo el mundo que tiene a mano, porque nunca se sabe dónde hay un mecenas escondido. Muchas veces, y especialmente en el judaísmo, ¿no? Hay un precepto que es que uno tiene que ser solidario, obviamente en el catolicismo también, y por eso existe el diezmo, pero en el judaísmo existen los grados del, que se llama Tzedakah, de la solidaridad esta. Y uno del, el más alto de los grados es dar sin saber a quién y sin saber para qué. Y uno dice, qué loco, ¿no? Bueno, porque hay varios grados. El anterior de ese es darle a alguien para que ponga un negocio o arme un trabajo, porque se supone que eso se va a multiplicar. El anterior de ese es darle a alguien, pero que ese alguien no sepa que soy yo el donante. Hay muchísima gente que dona, pero que no quieren que sepan que es él. Y no porque tenga miedo de que otro también le vaya a pedir, sino que Maimónides, que lo habrán escuchado mencionar, que fue un médico de la Edad Media, fue quien escribió estos pasos de Tzedakah. Y él fue analizando a la gente que conocía y él dijo que si uno le da a otro y no dice que fue uno el donante, tiene más valor, porque el único que lo sabe, ¿quién es? Dios. Y uno. Entonces, por eso yo digo que uno nunca sabe dónde hay un mecenas escondido. Tal vez yo no le pido a mi jefe o a mi compañero de trabajo porque pienso que no tiene tanta plata. Y en realidad hay gente que dona el diezmo siempre. Y esto lo aprendí en una escuela donde trabajaba, que tenía una compañera que era maestra, igual que yo, teóricamente pobre, igual que yo, vivíamos de nuestro sueldo. Y sin embargo, ella siempre donaba el 10% de su sueldo. A mí me sorprendió muchísimo. Y una vez me dijo, ¿sabés qué? Este mes, no, escuchen, ¿eh? Porque es para repetir. Este mes no tengo a quién donar. ¿Sabés de alguien que necesite? Porque tengo que donar mi diezmo. En el judaísmo no existe, como en el catolicismo, que uno va a la iglesia, por ahí le da el cura. Acá es, tenés que buscar el proyecto. Así que hay que apuntar al público, que es el que más puedo aportar, pero sepamos que ese público puede estar en Japón, en la China, en Rusia, en India, en cualquier lugar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a encontrar. Tenemos que comunicar ese proyecto. Cuando uno empieza una campaña de crowdfunding, como dice ahí arriba, es decir, yo digo, tengo esta idea, tengo este proyecto, este es mi público, tengo que comunicarlo, y ahí dice, tenés poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que existen plataformas de crowdfunding. Hay páginas web que están preparadas para esto, que ya lo tienen repensado, súper bien armado, y que nos van a ayudar a que esto se concrete. Y nos dicen, desde que presentás la idea, tenés, a lo mejor, un mes o dos meses para vos juntar el 10% de lo que necesitas. Entonces, hay que comunicarlo rápido. Para eso, nosotros vamos a ir viendo ahora los pasos, nos vamos a anticipar, y vamos a preparar esa comunicación. Entonces, una vez que tengo la idea, que hago el proyecto, que sé a qué público va dirigido, y a qué público le voy a pedir, tengo que armar las piezas de comunicación. ¿Qué es la pieza de comunicación? Los folletos, los videos, los textos de WhatsApp, los e-mails, el speech, lo que voy a decir, para que no me pase esto de, me faltan las palabras, cómo se lo digo, por ahí se lo explico y no entendió nada el otro, y dice, ¿este para qué quiere la plata? Todo tiene que ser clarísimo. Cuando tengo armado esas piezas de comunicación, ahí produzco la campaña, y dice, hay que cumplir con lo prometido. ¿Por qué? Porque yo dije que mi idea era hacer la plaza. Si junté la plata, tengo que hacer la plaza. Pero además, en el camino puedo ir haciendo como pequeñas promesas, que es decirle a la gente, mirá, si me ayudás con, por ejemplo, esto les va a resonar, que seguramente alguna vez lo escucharon, si me ayudás con 500 pesos, puedo comprar un banco para la plaza. Si me ayudás con 3.000 pesos, puedo comprar una calesita. Si me ayudás con 500 pesos, puedo armar un macetero de flores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy fraccionando mi gran proyecto en cosas tangibles, porque la gente a veces necesita saber o ver a dónde va a ir a parar su dinero. No quieren donar para algo monstruoso, súper grande, porque tienen miedo de que se diluya. Entonces, si se lo hacemos más chiquito, si se lo acotamos, seguramente le vamos a generar más confianza. A mí me pasó el otro día con una organización que es de escuelas rurales, que después si quieren les paso el dato, ellos construyen escuelas rurales. Y hay un monto que dice, si aportás 500 pesos, compras una bolsa de cemento. Entonces, yo doné 500 pesos y tengo la sensación de que compré una bolsa de cemento. Cuando en realidad ellos después esos 500 pesos lo van a usar a lo mejor para pagarle al bañil. Pero es para que uno tenga en mente algo concreto. ¿Cómo funcionan estas plataformas de crowdfunding? Perdonen que la palabra sea en inglés. Yo la verdad que soy de las personas que no saben inglés. Lo sé leer, pero no hablar. Pronuncio muy feo. Y la verdad es que no me gusta, pero los creadores de estas plataformas son de Estados Unidos y por eso se llama crowdfunding. Yo en castellano le decimos mecenasgo colectivo, sería el sinónimo. ¿Cómo funciona este mecenasgo colectivo? Hay algunas plataformas que son sistema de todo o nada. Es decir, yo tengo que armar ese proyecto y digo, necesito para armar esta plaza accesible un millón de pesos. Voy a armar toda mi campaña. Si se llega a juntar el millón de pesos, la plata va entrando a la plataforma. Es como si fuera una cuenta donde la gente va donando y va depositando. Pero los que son albaceas o cuidadores de ese dinero es la plataforma, que es confiable, es respetable y es segura. Porque a veces también a uno le da miedo donarle a alguien que ni conoce. Pero las plataformas estas son muy confiables. Entonces la gente aporta más cuando es una plataforma. Entonces la plataforma me dice, un sistema. Bueno, cuando se junta el millón de pesos yo te lo doy. Si no se junta el millón de pesos, no te doy nada. ¿Y qué pasa si no se junta el millón de pesos? Se le devuelve el dinero a la gente que aportó. O sea, yo aporto, aporto, muchos aportan, pero si pasado el tiempo, que en general son tres meses, no se recaudó el total, a la gente le devuelven el dinero. En general ese dinero se aporta con tarjeta de crédito. Entonces lo que hace la plataforma es, mantiene esos créditos en la tarjeta y si se cae el proyecto porque no se llegó, cancela las compras y a la persona le vuelve el dinero a su cuenta. Pero hay otras plataformas que tienen otros sistemas. ¿Sí? Que puede ser que no es obligatorio. Se llama el sistema todo cuenta. En este sistema no es obligatorio llegar al 100%. Siempre se recaudan fondos, siempre debe haber un retorno. Es decir, si yo pedí un millón de pesos para hacer la plaza, pero solo junté 500 mil, tengo que especificar cuando completo el proyecto, ¿qué voy a hacer si junto el 90%, el 80%, el 70%, el 50%, hasta el 20% que creo que es el mínimo? Entonces yo digo, bueno, mi objetivo es hacer la plaza, pero si junto solo el 50%, voy a hacer las rampas, los carteles y los juegos. Si llego al 70%, voy a hacer las rampas, los carteles, los juegos y los bebederos. Si llego al 80%, voy a hacer las rampas, los juegos, los carteles y el estacionamiento para los autos de discapacitados. Y así, digamos, esto, piensen ustedes, tiene que estar muy detallado. El proyecto tiene que ser súper amplio y tengo que pensar en todo y tengo que sacar presupuestos. Por eso, el proyecto de mecenazgo o de crowdfunding no es para hacerlo una sola persona. En general lo hace un grupo. O sea que si ustedes tienen una idea, lo primero que van a tener que hacer es buscar gente que los acompañe. Porque yo no puedo saber de todo, no puedo saber cuánto vale una hamaca, cuánto sale un estacionamiento, cuánto tarda un albañil en construirme un bebedero. Entonces, si yo tengo que averiguar todo eso, voy a estar un año entero para armar solo el presupuesto. Y en la Argentina, cuando termine de armar el presupuesto, las cosas aumentaron. Y ya va a ser otra vez empezar de cero. Entonces, lo primero, tengo una idea, voy a armar el proyecto, búsquense al menos dos o tres personas que los acompañen. Y esto, como dice ahí al final, es válido para determinados proyectos. Este sistema todo cuenta. ¿Por qué? Y porque si el proyecto es pagar el trasplante, el pasaje de avión para el trasplante de corazón de una persona, no le puedo decir, si junto la mitad en lugar de ir a Estados Unidos lo mando a Colombia. No sirve. Para algunos proyectos sí sirve el sistema todo cuenta. Para otros no, porque hace falta el total del dinero. En general, para nuestros proyectos creo que va a funcionar. Hay cinco tipos de campañas de contraprestaciones o de crowdfunding según para qué voy a usar el dinero. Hay crowdfunding de recompensa, que es, por ejemplo, yo digo, si me aportás 100 pesos, te voy a mandar una foto de la plaza cuando esté construida. Si aportás 500 pesos, te voy a mandar un video de la plaza y vos vas a aparecer en los créditos de colaboraron para hacer esta plaza y aparece tu nombre. Si aportás 10.000 pesos, podés poner el nombre de tu empresa. Y ojo con esto, porque ahí hay muchas empresas que por 10.000 pesos, para ellos no es nada, y es una gran campaña de publicidad decir que Arcor, no sé, Corralón de Materiales, Juan Pérez, aportaron para la plaza. Si aportás 15.000 pesos, además de la foto, el video, que aparezca tu placa con el nombre de tu empresa, te pongo un cartel en un macetero de la plaza que dice, esta plaza fue creada gracias al esfuerzo de la comunidad y de pinturerías reds, por decir. Y esa es una publicidad que a muchas empresas les interesa. Hay otros tipos de crowdfunding que es de inversión, es decirle, no es para el caso tanto de lo de acción social que nosotros pensamos, pero podría ser. Si yo lo que quiero hacer es un taller de, no sé, confección de cajas de madera para que trabajen chicos discapacitados. Yo le digo a las personas, mira, necesito para montar ese taller, tanto para el alquiler, tanto para las máquinas, tanto para la madera, tanto, y vamos a producir cajitas que las vamos a vender a tanto y vamos a ganar tanto dinero. De ese dinero que se gane, un porcentaje va a ser para los chicos que trabajan, para los jóvenes, pero un porcentaje que serían las ganancias, te lo vamos a devolver. Entonces, para mucha gente que lo ve como una inversión, es más factible que quieran aportar porque dicen, en realidad, te estoy prestando plata, ¿sí? Otro es, como dice ahí, de préstamo. Te presto la plata y te aseguro que te la voy a devolver. En el de inversión es, si vos aportás, según el margen de ganancia, yo te voy a devolver. En el del préstamo es, préstame 10.000 pesos, que yo te aseguro que te voy a devolver 10.000 pesos. Por eso digo, depende el tipo de proyecto. Hay otro que se llama crowdfunding de donación. Es decir, no te voy a dar ninguna recompensa. Dona porque sos bueno y porque este proyecto es valioso. Sería como ese grado de acá que yo les decía que es donar simplemente por donar. Y el último es donación a través de recompensas. En realidad, la diferencia del primero con el último es que en el último es esto de que dijimos antes, si me aportás 100 pesos, te doy la posta. Si me aportás 1.000 pesos, te doy un video. Si me aportás en el primero, el crowdfunding de recompensas a secas es, por ejemplo, yo hago una campaña para financiar la publicación de un libro. Quiero escribir un libro que explique cómo cuidar a los adultos mayores. Y lo vamos a redactar entre todos los profesores de la diplomatura, que vamos a convocar a otros especialistas, como Diego Doelo, como otros más. Cada uno va a escribir un capítulo y queremos editar este libro. Pero editar un libro sale mucho dinero. Entonces, yo puedo decir, hago la campaña y le digo a la gente, si me aportás 500 pesos, te damos el audiolibro. Si aportás 1.000 pesos, te damos el libro en formato digital. Si aportás 1.500 pesos, te mandamos el libro a tu casa, el libro de papel. Si aportás 5.000 pesos, te dedicamos el libro y va a quedar impreso y todo el mundo lo va a ver. Hay gente que lo hace por el ego, que dona porque quiere que su nombre aparezca. Y también hay gente que lo regala. ¿Vieron? No sé si se estila, si conocen, pero también en el judaísmo se estila que hay gente que cumple años y dice, no me regales nada. En mi nombre, dona a la Fundación Garrahan. Entonces, hay gente que hace la donación y dice, esta donación es por el cumpleaños de Pirulo. O te dicen, no me regales nada porque no necesito nada. Doná a Israel que están haciendo un bosque en una zona que es árida para desertificarla. Entonces, la gente compra árboles, que se hace digitalmente, y en ese bosque ponen una chapita que dice, este árbol fue donado por, y ponen el nombre de la persona. Eso sería, por ejemplo, un sistema de recompensas. Entonces, como ven, hay muchas maneras de juntar dinero y de motivar a la gente. ¿Dónde se hacen estas cosas? Por ejemplo, en plataformas como estas. Una se llama Kickstarter, que es la más antigua y una de las más grandes, pero es de Estados Unidos. Está todo en inglés y además lo ve más que nada gente de Estados Unidos. Entonces, si mi proyecto es hacer una plaza en la ciudad de Salta, puede que a la mayoría de la gente de Kickstarter no le interese, porque dicen que a mí que me importa una plaza en Salta, ni sé dónde queda la Argentina. Otras plataformas son Indiegogo, otra se llama Verkami, Verkami es de España, otra se llama Goteo. ¿Por qué Goteo? Porque la gente aporta gotita a gotita, y como saben, muchas gotitas hacen en mar. Esta Unule, no sé si sigue existiendo, porque era muy pequeña cuando yo la puse, cuando hice esta presentación. Esta se llama Lánzanos, y la última, y la dejo para el final, porque es una de las que más vamos a visitar, después del recreo se las voy a mostrar, se llama Ideame. Ideame es de la Argentina. Entonces, es un lugar muy interesante para presentar proyectos ahí, porque si yo pongo que es para armar una plaza en Tartagal, en tal lugar, a la gente le suena, y tal vez dice, ay, yo cuando era chico iba de vacaciones, Salta, qué bueno. Y entonces, digamos, conmueve por la cercanía, y es importante. Y hay una más, que está en creación, que se llama justamente Mecenazgo Colectivo, que no la puse todavía, pero en cuanto esté, yo les voy a contar, que va a ser para cuando ustedes tengan su proyecto, que también es de acá de Argentina. Estas son otras, pero estas son más para los que tengan proyectos de inversión en pequeñas empresas, ¿sí? Y tienen que ver mucho con la tecnología. ¿Por qué las puse igual? Porque a veces nuestro proyecto es darle trabajo a gente que nadie quiere contratar. Ustedes saben que en la Argentina ya hay un cupo que dice que las empresas, así como que tienen que tomar mujeres, está muy bien visto que tomen gente discapacitada. Y muchas veces la discapacidad es que están en silla de ruedas, pero su cerebro funciona perfecto, su boca funciona perfecta, su inteligencia funciona perfecto, y pueden hacer múltiples tareas de manera maravillosa, pero nadie los contrata, porque están en silla de ruedas. Entonces, mucha gente que es solidaria, crea proyectos en forma de emprendimientos, pero pone como cláusula que solo va a contratar a gente discapacitada. Y en este caso, esos proyectos los presentan en este tipo de plataformas, porque a esta gente lo que les interesa es ayudar a los discapacitados, digo a los donantes, les interesa el proyecto en sí. Por eso se las menciono, después según el proyecto que cada uno tenga, vamos a ir viendo. Estas son de préstamos, ¿sí? Que también las más importantes para nosotros son las primeras que vimos que tienen que ver más con proyectos sociales. Estas también son de proyectos sociales y de donaciones. Una se llama Mi Grano de Arena, y esta CrowRise, siempre opten por plataformas que tengan en español, que pueden ser de Argentina o de España. ¿Por qué? Porque el idioma es fundamental. Nosotros no transmitimos de la misma manera, aunque haya traductor de Google, aunque le diga a alguien que me lo traduzca. O sea, nosotros hablamos distinto, incluso a los venezolanos y a los colombianos. Entonces, si yo tengo que poner mi proyecto, lo haría en una plataforma de Argentina. Porque ustedes saben que las palabras suenan distinto en cada lugar, ¿sí? Por ejemplo, una vez hicimos una reunión, en una reunión de Vialab, y fue muy gracioso porque había gente de todos los lugares, y nos reíamos mucho de cómo decíamos en cada país a las cosas. Y la expresión, que ustedes la deben conocer, donde el diablo perdió el poncho, les causó mucha gracia porque en ningún otro país de América se utilizaba esa expresión, ¿sí? Y entonces, tal vez, yo digo, vamos a hacer un proyecto para apoyar... Perdón, te voy a cerrar porque el parro... Vamos a hacer un proyecto para ayudar a los docentes o a los alumnos de una escuela que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a clases porque viven donde el diablo perdió el concho, y alguien de acá me va a entender, pero alguien de otro país va a decir que está el diablo. No, yo no me meto en eso. Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno, solo donaciones, y hay distintos tipos de recompensa que uno puede pedir, ¿sí? Como vimos antes, puede ser donación pura, puede ser un préstamo, lo puedo motivar a invertir en un proyecto porque va a volver ese dinero, o le puedo vender esto de te vendo... Digamos, ahora lo digo así, pero en la campaña se presenta de otra manera. Te vendo el libro en formato digital, el audiolibro, el libro en papel. En realidad lo que estoy haciendo es, supónganse que nuestro proyecto fuera conseguir, y este es bien viable, María Marta, vamos a hacer una diplomatura para cuidadores de adultos mayores, ¿cierto? Necesitamos dinero para becar a 10 personas que no puedan pagar la diplomatura para que puedan hacerla, ¿sí? Entonces, ¿a quién le puedo pedir ese dinero? Por ejemplo, a los geriátricos, a las instituciones que después necesitan contratar a esa gente. Entonces le digo, mirá, si vos aportás, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, lo que cueste para becar a un alumno, cuando mis mejores egresados estén listos van a ir a trabajar a tu empresa o vamos a hacer todas las pasantías de nuestra diplomatura, que no sean rentadas, las vamos a hacer en tu institución. Entonces, vos nos pagás las becas, pero ganás que vas a tener pasantes durante todo un año que les den una mano a las enfermeras, que seguro que no dan abasto, o a los cuidadores que tenés en este momento, ¿sí? Sería una manera, por ejemplo, de hacer como una venta. Bueno, hay distintos momentos en los cuales uno puede pedir y puede hacer estas campañas de crowdfunding que dependen del estado en el que esté mi proyecto, que puede ser un negocio o un proyecto social, ¿sí? Yo puedo empezar en una etapa inicial con fondos propios, ¿qué etapa sería? Y la de que tengo la idea, armo el proyecto, armo la campaña, todavía no le pedí plata a nadie. Entonces, saco de mi bolsillo para pagarle al diseñador gráfico o consigo un amigo, ¿sí? Después viene la etapa temprana. Ya tengo armado mi proyecto, ya lo diseñamos, ya lo validamos. ¿Qué quiere decir validar? Que se lo voy a dar a leer a gente que sabe, para que me diga si le parece bueno el proyecto. Porque tal vez uno está tan enamorado de su proyecto que mete la pata. Y o se equivocan los cálculos, o pone de más, o pone de menos, o le faltan cosas que no pensó. Entonces, siempre, 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 antes de presentar el proyecto a una de estas plataformas, lo validamos con dos o tres personas que sean del ambiente y que entiendan un poco que puede que, a ver, si mi proyecto es hacer una plaza, no voy a ir a buscar a un ingeniero de plazas. Pero sí, puedo buscar a un constructor, puedo buscar a una directora de un jardín de infantes que me va a decir, ese juego ni sueña, porque es peligrosísimo. O no te olvides de poner tal cosa, ¿sí? Luego viene la etapa temprana, que es decir, yo ya estoy empezando con mi proyecto y entonces ya tengo recompensas que dar, ¿sí? Ya tengo pensado qué es lo que te voy a devolver. Después, si yo ya arranqué con mi proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ya está la plaza. Pero ahora necesito crecer, porque lo que hice fueron juegos en un cuarto del terreno que tenía y el resto hice parquecito. Pero ahora resulta que me enteré que, no sé, para tal discapacidad hicieron unas hamacas nuevas o una calecita fabulosa que cuesta un montón más. Bueno, ahora es etapa de crecimiento y entonces ahora ya tengo para mostrarle a esos inversores todo lo que hice, ¿sí? Y si supongamos que nuestro proyecto esto es un taller protegido o algo como esta diplomatura donde digo, bueno, ya pasó toda esta etapa, ya está concretada, ya egresaron dos camadas, yo le puedo decir a la persona, mira, necesito que me banques diez becas, ¿sí? Porque ahora quiero, supónganse, se nos vino la pandemia y quiero seguir con la diplomatura, pero necesito comprar una pizarra digital, una computadora nueva, unos auriculares súper potentes porque voy a expandir esta diplomatura a través de la virtualidad a todo el mundo. Entonces, lo que te pido es un préstamo. Préstame dinero que como yo sé que con inversión publicitaria, con esta pantalla digital, con estos micrófonos y con esto, voy a captar alumnos de México, de Colombia, de yo sé que la plata me va a sobrar, pero para que eso me sobre, necesito ahora tenerla para invertir en la publicidad y en todo este equipamiento, ¿sí? Entonces sería una etapa de pedir un préstamo.